El día de la vida 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 Yo la llevo dentro de mí Vivo solo pensando en ella Ella me lleva a donde quiere Y no puedo comprender Yo la llevo dentro de mí Vivo solo pensando en ella Si fuera ella La dueña de mi querer Yo la quiero ciego y con loca pasión Yo la adoro Te doy amor, amor, amor Que yo la quiero La quiero todita Que yo la adoro Ella me dice papito que rica Que rica, que rica Yo la adoro La palabra que dijiste Que yo la quiero Te llevo en el corazón Que yo la adoro Que yo la adoro No soy capaz de mentirle Yo la entiendo Me da, me da su querer Que yo la adoro Y otras veces no puede ser Yo la adoro Y es que yo sufro por ella Yo la adoro Ella es mi estrella Y me da su luz Que yo la adoro La luz de mi camino Que yo la adoro Que solo alumbra Y adoro La birra ¡Ya me da! ¡Ya me da! Gracias por ver el video.